Trece estudiantes de varias nacionalidades murieron el domingo en un accidente de bus en el noreste de España. Los pasajeros tenían entre 20 y 32 años y eran de una veintena de nacionalidades diferentes, especialmente italiana. Formaban parte del programa europeo de intercambio Erasmus y volvían a Barcelona desde Valencia, a donde habían viajado para participar en la fiesta de las fallas. En el accidente resultaron además heridas 44 personas, de las cuales 30 están hospitalizadas. Se trata de uno de los accidentes más graves ocurridos en España en los últimos años.